Buenas. ¿Cómo andan chicos y chicas? ¿Todo bien? ¡Bienvenidos! Nadie, nadie acá full a la derecha. Al final de la calle tenemos un spawn de gente también. Yep. Full derecha ahí. ¿Dónde está Pinky apuntando? Y si no, yo miraría el cabarrulo también. ¡Ahí hay uno! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puto muñeco, boludo. Eso no es cabán, ¿no? No, 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 no. No, no, el fire rate no da. No sé si algún chabón pelo estoy dando con algún arma de mierda. Por izquierda también viene corriendo gente hacia acá siempre, Pinky, para el cabarrulo. Por las dudas te aviso nada más. Ok, man. Ok, ok. ¿Qué fue eso? ¿Nos sacamos el cabarrulo encima y la marque de ahora? Dale, go. Vamos a esperar afuera. A ver si aparece alguien. Bueno. ¿Cómo subo...? A ver. ¿Cómo mierda es? Adentro de ese edificio a tu izquierda. Al local este de la carnicería. Este, este. El local es cuando estamos muertos. Lo tenemos amor. Vení, vení. Mirá bien los sillones porque se buggean los bitcoins y se meten para adentro. Te dejo de salvar. No puedo. Puedo salir acá. Ah, esto es para acá. Queda la puerta nada más. Después te queda uno más. Anda ganando y anda para la izquierda después. Yo estoy a la derecha. Hay una calavera. No. Ah, le habrán nerfeado a la reconchita. Su madre está ahí. Coyar de mierda nada más, boludo. Coyar nada más? ¿En serio? Lo quince. De mierda, no sé si es, la verdad. Son 70 acá. O sea, nuevamente se pagó la habitación, pero... ¿Revisaste la bolsa roja de acá amor? No. Bueno. Salgo, pinky. Ok, vean que no pude ver nada. Y no. ¿Qué pasa? Puede ver si es para campear el cabarulo o eso. La market, ¿cómo se va? Desde acá. Te metes acá, mirá vení. En realidad podías entrar desde el centro también de donde estabas vos. Pero por acá. ¿Ya saliste amor? Ajá. Ok. Vamos. Por acá. Básicamente te adentras hacia acá y ya estás en la market prácticamente. Cuidado que siempre hay gente, eh. Vamos para la market. Acá a la derecha. Cómo te frenan los pastos esos, amigo. Ahí se escucha un AM4 sin silenciador. Escucho, escucho, gente. Escucho, escucho, gente. ¿Dónde? A mi derecha. Vidrio. El tema es que no sé dónde estás. Mirame, mirame el stream. No, no puedo mirar el stream. No, no puedo mirar el stream. No tengo 820 pantallas. Lo tengo en el OBS. No puedo mirar tu stream ahí. Los chicos lo pueden ver. Es un scout. Es un scout. Es un scout, me parece, eh. Pasó corriendo. Es un scout hablando. Está hablando un scout. No, me mataron antes. Me subo acá y me matan. Me matan, me matan. Tiene un scout. No, amigo. Era un pvc. What the fuck? En serio? Qué bien, boludo. Te contó para la cuesta, amigo. Si. Buenasima. What the fuck? Motherfuck. Motherfuck. Suck my nuts, little bitch. What the fuck is your problem? Suck my fucking nuts, dude. Get off. Out of here, buddy. Seguramente. ¿Te dispararon? No. No. Subiendo. ¿Me puedo bajar desde acá? ¿De alguna forma? ¿A los Spiderman un toque? Ah, más o menos. Una pierna. Mira, un rata. Un rata? Pero si literalmente soy la definición de rata. ¿De qué hablas? ¿Dónde estás, Pinky? Entrando, corriendo. Dale, vamos. Vamos. ¿El chabón que mataste estaba bien equipado o más o menos? ¿Cómo, amigo? ¿Estaba bien equipado el pibe? No, no, no. Estaba en pick. Un MP7, pero sin nada. De seguro estaba rugeando para la habitación, ¿no? Sí. Vente acá a la derecha. Acá. Acá. No estaría seguro de que sea un escablo que escuché, pero puede ser. No lo veo. Me tapa la co... Laca, 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 laca. Me tapa la calaca, laca, 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 laca. Ah, lo veo todo guarpeado, boludo. Sí, yo también. Sí, pero eso es por... 85 FPS. Me tiro acá, amigo. Oh, my God. ¿Cuánto te tiras vos acá? 35 también. Oh, my God, amigo, es insoportable lo mal que anda, boludo. Es infumable, literal. Oh, oh, oh. ¿Qué? La derecha, creo. No sé. Te dije, te dije. Te dije, te dije. Yo ya moría. Está afuera la derecha, amor. ¿Dónde estoy yo? La derecha. No, no, yo estoy acá. Mirá, escúchame. Mirá, claro. Y vos salís. Mirá. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Salí por esa puerta. Ew, mírame. Salí por esa puerta. Anda a la esquina y lo matás. Yo lo distraigo y lo matás de un tiro en la cabeza. Me quedo prefireando para que el chaval esté distraído. Me hago el que voy hacia él. Avisame cuando estés en la esquina y yo paso. Yo estoy afuera. ¿Estás mirándose acá? Estoy tipo amagando a salirle. Quizás está en la camioneta. En la camioneta, sí. ¿Lo ves? Ah, no, es tu linterna. No, no lo veo. Está en la camioneta. Está ahí. Está disparándome. Está en la camioneta. Pero no lo puedo ver. Ahora se va a disparar a la izquierda. Listo, listo. Búscale el ángulo y ponelo. No, me acabo de tiro. ¿Te mató? No, no, no. ¿Lo mato o qué? Sí, matalo. Eh, lo pongo a dormir. Me está haciendo mierda un scav. Tipo, mierda. Ay, mamá. Qué juego del orto. Volviendo. Volviendo. Holy shit. Cierto que ahora se va a inundar todo de scavs. Acorda tu tía. Yo estoy parejo que estoy modelando, boludo. ¿Viste cómo está ahí en el piso? ¿Cuándo qué? Parece que estoy modelando. Estoy tirando el piso parejo modelo. Eh, me estoy curando, amor, eh. Sí. Déjame curar. Bueno, ya tenemos referencia. Si escuchás vidrio, está fuera del edificio ahí. Podría ser sobrándolo de pingis si querés. Llévate los mags si podés, Nadia, porque... Amor, ¿ojo? ¿Te quedás ahí? No. Al lado de la camioneta otro más. ¿Ese pibe? Es un scab que agarró el gear del chabón. Qué divertido que es Streets, la verdad, con los scabs. Muy divertido. El mapita. Uh, la máscara me salvó durísimo de un tiro, eh. Ahora que lo pienso. La máscara balística, muy buena. A ver, vamos a ver. Ah, ya la tenés. Qué buena onda. Eh, desde... Desde ayer. Ah, desde ayer. ¿Por qué seguís haciendo misión, entonces? ¿Querrás el orto? ¿Cómo por qué sigo? Porque quiero todo, boludo. El lightkeeper es parte del progreso del wipe. ¿O vos qué te pensás, Pinky? Que yo hago las cosas a medias, como vos? ¿O vos qué te pensás, Pinky? Sí, por supuesto. A dar, mamá. Qué asco, boludo. Qué rápido se acercó ese chabón... A lootear el cuerpo del pibe que maté, mamá. Estás muta, man. No sé dónde asegurar sus cosas acá, chicos. Me voy a quedar en pelotas. No hagas más, boluda. Tómate un tiempo. ¿Tenés poca plata? Y de 20 llevaje 17. ¡Uy! ¡No! Qué bajón. Vas a quebrar la economía. Cuidado, eh. ¿Qué carajo está pasando, amigo? Ah, no te creo que esta cabana es un bait más grande que una casa, boludo. No hay chance, amigo. No está cabán ni en pedo, man. No hay chance. No hay chance. ¡Oh, Dios mío! Qué suerte que mate a uno, aunque sí. Me viene bien ir restándolo, por lo menos. Cuidado. Yo, what's up, bro? Hey man, you're a player, right? Yeah, I'm a PMC. What are you up to, bro? I'm this guy, bro. Yeah, I know, I know. So, you want to extract together, or what? Um, can I just go through here? Okay. Okay. Eh, no tengo tiempo, bro. Okay. Qué pobrecito, boys. Tengo que asegurar el gear de estos pibes, boludo. Qué quieren que haga, man? Parezco una empresa de aseguranzas, boludo. Oh, ese imbécil, boludo. Está disparando desde que empezó la raid, amigo. Yo te reportaría. Da igual lo que hagas. Es irrelevante. ¿Hola? Me quedan. Otro millón, boludo. ¿Qué hiciste? Sí. Compré dos gear más. ¿Cuánto te queda? 15. ¿Y qué gear compraste? ¿A qué te referís? Equipo completo, boludo. ¿Con qué armadura? La Eclipse. Vos no podés gastar dos millones por dos gear. ¿La qué? No vale tan caro. Con las pistolas, las DBLs. Boluda. DBL, 80k. Mira. 100k. 180k. Redondeamos 200. Pistola. 50k. 250k. Rig. 80k. 330. Estamos ahí. Casco. 400. Auriculares. 500. O sea, es como mucho tu gear. Vale 600. 650k. Más meds. Más armaduras. Vamos a ser súper generosos. 750k. Dos gears. Un millón y medio. Bueno, puede ser. Pero no son dos. Ni de casualidad son dos. Pero el ULACH, ¿te lo compraste vos, Nadia? Claro. No te compres más, ULACH. No gastes 90k. ¿Y qué tendría que comprar según vos? El Bastion o menos. Son 30k por casco. Que se ahorraría. Ni hablar si se compra algo más choto. Si es todo Head Eyes, boludo. Este juego de mierda. Este pinky de mierda, boludo. Escuchame. Comprate un Vaper. Prende stream, boludo. Sacá cámara. Y no hables por micrófono. Y andas a jugar labs, hijo de puta. ¿Qué decís? Todo Head Eyes. ¿Qué mierda dice? Dejá de deseducar mi stream, amigo. ¿Cómo no vas a usar casco, boludo? No dije que no use casco. Dije que no lleve ULACH. Una persona que tiene 10 millones de rublos o 15. Llevaste un Bastion como mucho. Pero si es un montón de rublos. 10, boludo. 10 millones. Pero al final no entiendo. ¿Está el boss o no está el boss? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué dijiste de la máscara? ¿Cuánto sale? Quiero ver. Están todos re violentos, boludo. ¿Qué onda esto? ¿Todo bien? Los mags del orto que salen 60k también. No, es lo que te acabo de decir, boluda. Ahí está el problema. Ahí está el problema, boluda. Tenés que cambiar. Bueno. ¿Cuántos mags llevas? Dos. Bueno. 120k en el mag. Claro. 120k en vez de 100k. O sea, ¿qué querés? No, pero no. El mag sale 5.000 rublos. Si lo compras a un mecánico. 120k en vez de 10k. Ay, Pinky. Su madre a Pinky que se lo compre. Es lo que te quise decir antes de que te maten. Te estaba diciendo. Nadia. Agarrate mis mags. Ya fue. Te mataron. Campeá. Un. Un. Un cosito. Un stock. De. De Skier. Y comprate 30. Es lo que yo hice. Porque no tiene límite. Por eso se. Falta una hora y media para eso. Ya sé. Ahora ya fue. Madre leche. Pero. Campealo. En una hora y media. Comprate 30. Parece el pelotudo ese que habla de TikTok. De los dólares. Y las transferencias. Nosotros nos dicen. La puta madre, boludo. ¿Sabes lo que pasa con ustedes? Tienes que ver. Escuchame. Escuchame normal. Escuchame normal. No, no. Es que. Posta pareces una vieja enferma, boludo. Hablando. Es impresionante, amigo. Pareces literalmente una vieja enferma, boludo. Es increíble. Escuchame normal. Lo que tenés que hacer. Para. Para tener plata. Es. Escucha. Normal. ¿Ves ese celular que tenés? Mirá la basura. ¿Cerrás el orto? No, bueno. Me salvó el casco otra vez. Sí. Efectivamente. Qué buena que es esa máscara. ¿Cuánto sale? La verdad que es genial. 80k. Y es más barata que el u-lach. Se están robando. Acá los u-lach. Por favor, que alguien me saque de esta puta ride. Pago dinero por salir de acá, amigo. La puta madre, boludo. Nadie, mirá lo que te puse. No. Y así vas a poder comprarte los mags. A la mierda. Así hice yo, boluda. Y me compré todas las mags. Ah, ¿tuviste? ¿Lo mostraste tu stock de mags? No. No. Te dije, ponete una alarma. Pero no quería hablar porque no sabía. No, amigo. ¿Usas una alarma para comprar mags? Patético. Patético. Virgen. Virgen. Soy virgen, pero... Tengo mags, güey. Pero tengo... 5k contra 50k, boludo. Es un choreo. Che, Pinky, pará de hablar, boludo. Por favor, pará. Dios, es increíble, amigo. Literalmente sos como una vieja hablando de... Ay, qué barbaridad. Viste, como están los mosquitos. Como aumentan las cosas, querido. Ay, no. Está tremendo, eh. Un calor hace... No. No me quedo en casa tomando mate. Y eso que vos hace 2 minutos decías... Ay, ay, qué frío. Ay, qué frío. Dios, qué estúpido sos, boludo. Me sacas... Más gente. Es joda, boludo. Qué opaque es esta máscara, la pu... Madre. No te vas a acordar de la película esta donde está... Leonardo DiCaprio creo que es, ¿no? Con la máscara... Ah, sí, máscara de hierro. Sí, sí, que le... ¿No? Cuando se la sacan, ¿te acordás? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué venís apuntando? ¿Por qué mierda venís apuntando? ¿Por qué mierda venís apuntando? Oh, lloraste. Pará, esto es un PMC. No, no es un PMC. ¿Los scabs tienen relojes? Le sacaste vos la chapa. O sea, ¿era un PMC? ¿Era un PMC entre scabs? ¿Este tipo era un PMC entre scabs? No, dos PMC por ahora. Pará, ¿estoy looteando PMCs y no me estoy dando cuenta o qué? Pará. ¿Yo estoy looteando PMCs así full natural y no me estoy dando cuenta? ¿What? ¿Me están diciendo en serio? ¡Mirá! Otro PMC haciéndose pasar por scabs. Estos tipos vieron el video de General Sam. General Sam subió un video con 600.000 visitas que van en grupo y se hacen pasar por player scabs. Pero este imbécil se metió con este pantalón a hacerlo. Es un estúpido, amigo. ¡Tres players! ¡Tres PMCs eran, chicos! ¡Tres PMCs eran, chicos! Yo, ¿qué tal, hermano? ¿Estás scabs? ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Bueno! ¡Oh! ¿Y mis? ¿Eres? ¡Sí! ¡Por favor, déjame! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces matamos tres PMCs. Se estaban haciendo pasar por scabs, amigo. ¡Qué picaroncitos, eh! ¿Podrías explicar cómo disparar los scabs y cuando no estoy instalando el juego? Si sos PMC, disparales siempre y si sos scabs, no les dispares. ¿Cómo diferenciarlos? Ya es otra cosa. Los scabs están peor vestidos, se mueven diferente. Los scabs players se mueven igual que un PMC, pero están diferentes vestidos. Si se equipa un scabs con un gear de un PMC va a ser muy difícil que lo reconozcas. Muchas veces te vas a confundir y le vas a disparar. Le pasa a todos. Pero, sí. Tratá de ir con tiempo diferenciando las cosas de gear que traen diferentes. Cómo se mueven los scabs del mapa. La IA, digamos. La inteligencia artificial. Y sí. Y no la cagues. No la cagues porque después, si la cagaste, te van a atacar los scabs del mapa. Te van a sacar todo el loot, todo el tiempo. No se puede hacer economía. No, no mates scabs. No mates scabs con tu scabs nunca. ¡Holy f***! Esta raid fue una montaña rusa de emociones, amigos. La máscara, el MVP de la raid. Tres players haciéndose pasar por scabs. Los que mataron a mis compañeros. 800 trillones de scabs players. Y salimos con vida. Let's go. Todo gracias a la mascarita. Maravilloso. ¿Quién podrá ayudarnos? Hermoso. La máscara. ¿Vas para YouTube? Por supuesto. La máscara. Uno, dos, tres. Se cagaron a tiros entre ellos. Abe. Abe. Algunos, dos, tres. Los, tres. Eaurí. Los, tres. Es el guay socialista. Los por favor. Es Emilio. Si. Se.